Aquí está, destruyendo a la competencia, DJ Pablo Taraudio. Aquí está, el poder móvil que hace temblar el asfalto. DJ Pablo. El poder móvil que hace temblar el asfalto. 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 Aquí está, destruyendo a la competencia, DJ Pablo. El poder móvil que hace temblar el asfalto. DJ Pablo. Caraudio. El poder móvil que hace temblar el asfalto. El poder móvil que hace temblar el asfalto. El poder móvil que hace temblar el asfalto. El poder móvil que hace temblar el asfalto.